Bienvenidos amigas y amigos a su programa Viva Mejor, soy Javier Landívar, médico genetista y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Amigas y amigos, ¿quieren saber un poquito más acerca de la leucemia? ¿Qué lo provoca? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Si es que tiene cura o no? Pues bueno, de todas esas cosas hoy vamos a hablar en compañía de mi gran amigo y colega el doctor Fuad Huamán Garicoa. El doctor Fuad Huamán es patólogo quirúrgico, él es ex alumno de nuestra universidad y especialista en anatomía patológica. Hizo un fellowship de hematopatología y una maestría de biología molecular médica. Además, es miembro activo de varias sociedades de hematología y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto también especialista en el Hospital de Solca. Bien, amigas y amigos, ya saben, hoy día vamos a tratar el tema leucemias. Seguramente muchos tienen esta inquietud al respecto de qué son las leucemias. Mi querido Fuad, me gustaría iniciar este programa con una explicación idónea para quienes nos están viendo a través de la televisión y escuchando por la radio de qué es esta condición médica que en ocasiones si no es detectada y tratada a tiempo puede ser fatal, conocida como leucemia. Más que nada, muchas gracias a todo el equipo de la Universidad Católica. Y gracias a ti por acompañarnos. A ti por invitarme, Javier, y bueno, a todos los seguidores de este magnífico programa que justamente busca todos los ámbitos de la salud para las personas que realmente requieren informarse un poquito más. Para contestar un poco lo que me acabas de preguntar sobre las leucemias, podríamos decir que la leucemia es un cáncer. Un cáncer es una masa, por así decirlo, de células que van a crecer pero sin un control como normalmente hay en el cuerpo. Todas nuestras células crecen en determinados ritmos, pero siempre bajo la vigilancia de mecanismos funcionales adecuados, fisiológicos. En el caso de la leucemia hay una proliferación, es decir, hay un incremento numérico de células, particularmente de la médula ósea, del hueso como vimos ahí, en donde éstas van a estar sin un control adecuado y van a crecer en número mayor de lo esperado. Por lo tanto, van a causar cierto tipo de sintomatología por efecto de masa principalmente. Es decir, en este caso no es bueno como algunos podrían pensar tener más células. En este caso tener más células es dañino, ¿verdad? ¿Por qué? Así es, porque no solamente es la cantidad de células que uno pueda tener en la sangre, sino la calidad de estas células. Entonces, uno debe tener ciertos rangos de valores normales en sangre de glóbulos rojos, de leucocitos, de plaquetas, pero todas con una capacidad adecuada funcionalmente hablando. En el caso de las leucemias podemos tener, superar ese rango, el valor normal muy alto, pero son células que no están capacitadas para una función adecuada en el organismo. Entonces, en vez de causar algún beneficio, lo que causa es daños como lo vimos en el video. La sangre normalmente está constituida por varios tipos de células, ¿verdad? Están los glóbulos rojos, lo que se conoce también como glóbulos blancos o leucocitos, están las plaquetas, entre otros. Es decir, muchas veces la gente asocia a la sangre únicamente con glóbulos rojos, ¿verdad? Y también asocia a la sangre con la anemia, ¿verdad? Que también es una condición en donde, en este caso, hay una disminución en la producción de hemoglobina, que es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y que se encarga de transportar el oxígeno, ¿ya? Sin embargo, la leucemia, ¿sí? Que como ya lo bien lo explicó Fuat, es un tipo de cáncer, ¿ya? Afecta no a los glóbulos rojos, sino a los glóbulos blancos o también llamados leucocitos, ¿verdad? Pero el problema en sí no está en la sangre, ¿verdad? Sino, como dijiste, en la médula ósea, es decir, en los huesos, ¿ya? ¿Y qué ocurre normalmente en la médula ósea? ¿Qué es lo que sucede ahí? Podríamos decir que la médula ósea es la fábrica de las células que van a estar circulando en la sangre de todos nosotros. Entonces, cualquier anomalía que se dé en la médula ósea es muy probable que se vaya a evidenciar en la sangre, sangre periférica que nosotros hablamos como terminología médica. Ahora, las leucemias en general, podríamos decir que se va a afectar cualquier tipo de célula de la médula ósea, no solamente los leucocitos, aunque en general, por eso el término leucemia, habla más como de leucocitos. De leucocitos, que es el blanco. Hay leucemias eritroblásticas, o sea, de glóbulos rojos. Hay megacarioblásticas también de los precursores o progenitores de las plaquetas. La idea es que cualquiera de las células que se encuentran viviendo normalmente en la médula ósea pueden ganar algún tipo de alteración, afectarse y empezar a crecer en números sin control adecuado y generar un mayor número de estas células, tanto en el hueso como en la sangre circulante. Ok, y eso como ya dijimos hace un rato es negativo, ¿verdad? Totalmente. Porque ese crecimiento normal a su vez va a afectar a la producción de otras células que normalmente deberían estar en la sangre. Claro, eso es bastante fácil de ver porque es como que tú tengas unas cuatro sillas para cuatro personas, pero resulta que vienen 20 personas y no vas a estar funcionando adecuadamente, no va a haber tranquilidad, cuatro personas sentadas. En la médula ósea pasa igual, tú tienes un espacio físico para un número X de células. En el caso de que haya alguna alterada que empieza a crecer y a multiplicarse en mayor frecuencia, con mayor rapidez que las otras, lo que va a hacer es desplazar de su lugar habitual a las células que son normales. Entonces, es una médula ósea que queda prácticamente ocupada por células cancerígenas. Fantástica explicación fuerte.